Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jorge de jorgevila.com y hoy os vengo a presentar el Ministry of Freedom. El Ministry of Freedom es un tutorial, bueno, es más que un tutorial, digamos que sería un completo estudio de coaching que durante un año os va a guiar a través de las técnicas que hay que utilizar para ganar dinero online, básicamente, para estableceros vosotros, trabajar desde vuestra casa, como hago yo, por ejemplo, o encontrar la forma de, por diferentes fuentes, completamente legales, obvio decirlo, conseguir dinero online trabajando en casa, básicamente. ¿De qué va todo esto? Bueno, tenéis los links debajo para que veáis un poco el vídeo informativo que hay, os podéis suscribir al webinar que hay en directo, que se hace todos los días a las 11 de la mañana y a las 7 de la mañana. No sé deciros la hora exactamente, pero como es en Estados Unidos, bueno, pues realmente habrá que calcular la hora. Pero bueno, si os escribís ahí podéis ver el vídeo directamente, no hay ningún problema. Y en este caso no voy a presentaros bonus, ¿por qué? Porque es que realmente en el momento que entras en el curso tienes todos los bonos del universo, tienes todos los bonos que yo realmente estoy ofreciendo en otros vídeos, con lo cual no voy a ofrecerte aquí bonos si realmente en el caso de que entres vas a tenerlo todo realmente, o sea, te sería una tontería. Entonces, si queréis vamos directamente a, me voy a hacer pequeñito y os voy a mostrar un poco qué es lo que veis o parte de lo que se os muestra cuando accedéis al programa. Bueno, básicamente lo que veis aquí, introducción del curso, primera semana, está un poco dividido por semanas, ¿no? Para hasta las 8 semanas. El launch jacking, ¿a qué os interesa? Vale, por intentar focalizar un poco, porque es muy grande todo lo que hay realmente, y realmente vais a necesitar por lo menos un par de días para ver los vídeos, para que estéis un poco al loro de todo, ¿vale? Porque si no habéis tenido experiencia anteriormente en temas de marketing online, pues a lo mejor os viene un poco todo, ¡guau! Cuánta cosa hay, ¿no? Es verdad que está muy bien explicado, John Armstrong es el que dirige este tipo de cursos, y realmente está todo bastante bien explicado, con lo cual no vais a tener problemas. Por supuesto, todo está en inglés, ¿vale? Eso vuelve a decirlo, o sea, es un curso que está en inglés. ¿Cuál es el concepto? Que esto está en Estados Unidos y supongo que se extenderá, creo yo, en unos años a España o a otros lenguajes, porque esto en español tampoco realmente está excesivamente extendido, ¿vale? Con lo cual es importante el tema del inglés, que lo tengáis controlado. Y básicamente, y muy a grosso modo, os explica dos formas de conseguir dinero de estos afiliados, ¿no? Por una parte es el launch hacking, que el launch hacking básicamente es todo aquello que puedes hacer para promocionar un producto que no es tuyo, ¿vale? ¿Cómo funciona Warrior Plus y cómo funciona JVSU? Básicamente, en este tipo de webs se están vendiendo una serie de productos, y entonces tú dices, bueno, yo quiero, oye, tu producto me gusta, yo quiero venderlo, ¿no? Como es este el caso que estoy haciendo yo con el Ministerio of Freedom, ¿no? Por decirlo así. Entonces solicitas un link, o solicitas, digamos, colaborar, ¿no? Diciendo, yo quiero venderte tu programa, creo que es interesante, yo a lo mejor puedo llegar a gente, etcétera, etcétera. Entonces tú lo que haces es un vídeo, o haces un artículo de blog, o lo que sea, como estoy haciendo yo ahora mismo en estos momentos, estás viendo cuál es el fruto, ¿no? De todo esto. De forma que, cuando la gente ve tu vídeo, o te conoce, porque esto es una tarea un poco de fondo, ¿no? O sea, si haces un vídeo no vas a pretender que te compre todo el mundo de ahí, ni muchísimo menos, porque primero tienen que encontrarte. Para eso es lo que puedes utilizar muchos otros bonos para conseguir ese tipo de enganche, ¿no? Que la gente se enganche a ti, ¿no? Por decirlo así, como es lo que yo intento conseguir con vosotros, ¿no? Que confiéis en mí a través de todos mis vídeos, y luego ya, si os parece bien lo que os propongo, pues comprarlo, acceder a ello, etcétera, etcétera. Y el otro camino que hay, ese es uno de los caminos, los explica todo, detalle, paso a paso, cómo grabar, cómo no grabar, cómo editar, cómo hacer... O sea, la explicación es brutal. Si tenéis la suerte de haber dedicado al mundo de la web, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que podéis saltar, porque realmente las sabéis ya. Porque a lo mejor os explica cómo hacer, cómo poner un link en una página web. Pues bueno, yo no necesito que durante 20 minutos me expliquen cómo poner un link en una página web, porque yo ya lo sé hacer. Entonces os tomen los saltos directamente y voy al grano, básicamente. La otra forma que os comentaba es a través del tráfico pagado, ¿vale? Como os decía, esto de LaunchJacking es completamente gratuito, lo podéis hacer por vuestra cuenta, os lo explica cómo hacerlo. Y por la otra parte, para los ansiosos, está el tráfico pagado, ¿no? Diciendo, mira, yo no quiero hacer esto de grabarme en vídeo, o de publicar, yo no quiero meterme en historias de cómo hacer esto, cómo hacerlo otro. Yo lo que quiero es directamente ya, quiero empezar a ganar dinero, ¿no? Por decirlo así. Entonces lo que haces básicamente es invertir dinero, que también te explica Jono cómo hacerlo, paso a paso. Y te explica cómo poner los links a el Ministry of Freedom, que es el servicio que estarías ofreciendo, y cómo ganar dinero con ello. Vale, ¿cuál es el asunto? Yo estoy en este programa, ¿vale? Y en el Ministry of Freedom. Llevo, ahora mismo, en la fecha de este vídeo, llevaré una semana, no, perdón, cinco semanas llevaré ya. ¿Vale? He ganado algo de dinero, evidentemente, porque es que es una cosa por fuerza mayor que si haces el trabajo, al final ganas dinero, eso está claro. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Depende mucho del tipo de dedicación, porque es verdad que ellos dicen, no, con dos o tres horas al día ya puedes hacer marcha. Bueno, dos o tres horas al día, si sabes hacer muchas de las cosas que hay que hacer, porque a lo mejor grabar un vídeo como este a lo mejor a mí me supone, entre que lo grabo, lo edito, lo monto, lo publico en YouTube, etcétera, etcétera, a lo mejor me lleva media hora de trabajo o 45 minutos de trabajo, si tengo muy claro lo que voy a decir, como es el caso, ¿no? Que ahora, como es un programa que yo mismo estoy, pues tengo muy claro lo que estoy diciendo, a lo mejor no tengo que escribirme o hacerme un detalle. ¿Qué es lo que pasa? Una vez ya vas rompiendo mano con esto y tienes 10, 20, 30 vídeos, por decirlo así, conforme tengas más respeto, entre comillas, en YouTube, más gente te va a ver y al final más gente te va a acabar comprando y es un poco el concepto, ¿no? Ese de estar ofreciendo productos con sus bonos que realmente sean interesantes a la gente y sobre todo no engañar, ¿no? Diciendo, oye, este programa es una castaña, cómpratelo, que bueno, total son 10 euros, pero bueno, no vale para nada. A mí me gusta promocionar productos en los que creo y confío, como es en este caso el del Ministro of Freedom. Más cosas, contáis con un grupo de Facebook en el que ahora somos cerca de mil personas, hay como unos 6 moderadores, básicamente, y esos 6 moderadores os van a responder, yo he preguntado decenas de cosas, ¿no? Dudas que he tenido, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer esto, otro, y la verdad es que siempre me han respondido. Y aquí tenéis también un chat interno, que podéis directamente contactar con ellos, ¿vale? Y bueno, como os digo, aquí os he explicado un poco todo. ¿Qué es lo más interesante? Una de las cosas más interesantes, aparte de que en el grupo de Facebook realmente tenéis una comunicación de tú a tú con ellos, ellos hacen entre 3 y 4 reuniones semanales por Zoom, de forma que directamente a ellos les puedes preguntar. Imagínate que tú te metes en el Ministro of Freedom, porque realmente supone una inversión importante, ¿vale? No es una cosa que valga 20 o 30 euros, ¿pero por qué? Porque tú estás pagando también el hecho de que ellos te estén ayudando y te estén contestando a las dudas que tú tienes. De otra forma sería muy difícil conseguir que un profesional de esto, que se dedique a esto, te contestara sin cobrarte, evidentemente. Entonces, durante, yo os digo, creo que son los domingos, los miércoles y los jueves, no, domingos, lunes y jueves, creo que es la hora española que serían las 7 de la tarde y la otra es a las 12 de la noche. Lo hacen un poco variado porque tened en cuenta que hay gente que tuvo el mundo, ¿vale? Y simplemente les podéis preguntar, oye, mira que yo estoy haciendo este vídeo, no me aclaro muy bien, o cómo consigo esto, cómo consigo esto otro. Y en directo se están respondiendo, es decir, son sesiones de coaching en directo, las tenéis durante un año. Esto realmente, el valor económico que tienen las sesiones de coaching a este nivel, no sé, yo no sabría muy bien calcularlo. Es como si me comprarais a mis tutorías durante un año, con sesiones de dos horas, pues imaginaros, si yo estoy cobrando las tutorías ahora mismo a 35 euros la hora, imaginaros que hacemos un vídeo de una videollamada de Zoom de una hora, durante tres días a la semana, son tres horas al mes, por cuatro o doce, por el número de meses del año, pues estamos hablando de cien y pico horas al año. Yo, ¿eh? Que ellos lo hacen más largo todavía, además ellos con personas diferentes. Imaginaos, ya son 3.500 euros o 4.000 euros solamente en tutorías, que es mucho más de lo que vale el curso. Realmente, creo que puede ser algo realmente interesante. Y poco más, creo que lo más interesante sería que seguiráis los links de ahí abajo, para que vierais el vídeo, os suscribís al webinar que hay, y creo que podéis ver un poco todo en detalle. Entiendo que es una inversión importante, con lo cual, si tenéis dudas a este respecto, como quiera que yo estoy metido dentro del curso, y lo estoy haciendo, y ya llevo cinco semanas, y ya tengo mis primeros incomes, que llaman ellos las primeras devoluciones de mi dinero que me he gastado para este curso, pues creo que os puedo dar muchas pautas, ayuda, y os puedo guiar un poco, si tenéis el miedo de decir un poco, ostras, es que no sé si meterme en esto, porque mira, a lo mejor a mí trabajo un poco mal, y no sé muy bien qué hacer, y quiero invertir las tardes, por ejemplo, en algo de este tipo. Pues de verdad os lo recomiendo. Yo os digo, estoy en el programa, llevo cinco semanas, podéis preguntar sin ningún problema cualquier cosa que necesitéis saber, de oye, pues no me atrevo, o es que me da miedo esto, sin ningún problema, contestarme, o sea, perdón, preguntarme a través de los contenidos de la caja de descripción del vídeo, o directamente a mí, o sabéis si me podéis llamar por teléfono, o WhatsApp preferiblemente. Así que sin más, no os quiero tampoco profundizar en esto un poco, porque realmente aquí, como veis, las explicaciones son largas, largas, que es decir, yo veo estos vídeos a 1,5x, que se puede acelerar un poco, realmente con inglés básico lo vais a entender realmente, tampoco necesitéis mantener un inglés de una conversación, muchísimo menos, porque vais a entenderlo todo bastante bien. Y hay alternativas, ¿no?, para el tema de traducir, con lo cual no os asuste mucho el tema del idioma. Así que sin más, nada, tenéis todos los links debajo, como os digo, no hay ningún bonos extra, porque todos los bonos están aquí, cuando entréis, os van a dar todos los bonos que podéis imaginar, y acceso a decenas de programas que podéis encontrar en Warrior Plus, yo tengo ya, en lo que va de mes y pico, he perdido la cuenta de los programas a los que tengo acceso, en modo review, en modo revisión, que es como estoy haciendo los vídeos últimamente, para poder hacer estos vídeos precisamente, y luego encima ese acceso te lo que das de por vida siempre, con lo cual puedes utilizar el programa siempre que quieras, con lo cual esto os va a dar una base de conocimiento súper grande y súper interesante, ¿vale? Lo dicho, sé que es una inversión importante, pero creo que, por lo menos a mí me ha merecido la pena, y creo que es una forma alternativa de buscar un trabajo que incluso os puede hacer dejaros vuestro trabajo actual, si todo esto funciona bien, y seguís las instrucciones. Esto siempre es acción, ¿vale? Hay que hacer acción, no es ver los vídeos y esperar a que me lleve el dinero, eso no funciona, ni aquí ni en ninguna parte. Hay que hacer y tomar acción. Así que nada, espero que os haya gustado más o menos la presentación que os he hecho de esto, sé que es mucho más profunda, mucho más larga, pero no quería hacer un vídeo de 4.000 horas, porque creo que así os da una imagen un poco. Si tenéis dudas, como os digo, en la caja de descripción. Un saludo, gracias.